¿Qué tal amigos? Un saludo fraternal de corazón a corazón a todo el mundo. Pues bien, aquí vamos a continuar con un tema de la geometría sagrada, que como ya he estado explicando, pues aparece en los códices, incluso en los monumentos, como vamos a explicar el día de hoy, donde voy a demostrar cómo la cuadratura del círculo, hoy vamos a hablar de la cuadratura del círculo, está presente en la construcción de uno de los monumentos que es considerado una de las maravillas del mundo moderno, que es la pirámide, o más llamada pirámide de Kukulcán. Es de origen tolteca, pero está en zona maya. Bien, el estilo es tolteca. Se sabe que fueron los toltecas los que ocuparon esa zona, integraron muchos aspectos de la sabiduría maya, pero pues el estilo es básicamente tolteca. Y el concepto de quetzalcóico pasó a convertirse en concepto kukulcánico, en maya. Pues bien, como les estoy mostrando en estas imágenes, que les estoy mostrando, Tengo, en primer lugar, en el lado izquierdo, lo que es el problema geométrico de la cuadratura del círculo. ¿En qué consiste ese problema? Bueno, es un problema que plantearon los griegos, se sabe. Se sabe que los griegos plantearon ese problema de la cuadratura del círculo. Y básicamente consiste en encontrar el radio de un círculo o una circunferencia o el lado de un cuadrado, de tal manera que las áreas o superficies, tanto del cuadrado como del círculo, coincidan, sean iguales. ¿Sí? Ese es básicamente el problema. Gráficamente sería esta la representación de la cuadratura del círculo. Así como se está mostrando. Lo pueden investigar ahí en internet. Se explica con mucho detalle. Yo, ya en un anterior programa, en uno de los primeros videos de este canal, les hago una demostración de cómo la cuadratura del círculo está, aparece de una forma matemáticamente exacta y precisa en el Códice Feyerbar y Meyer, página 1. Es donde está la flor cósmica, yo le digo así. Otro le llama la cruz de los cuatro rumbos, en fin. Bien. O flor cósmica. Ahora, creo que el término flor cósmica sería un término adecuado, ya que tiene forma de flor y habla de aspectos cósmicos y de la naturaleza misma. Es un resumen de toda la cosmovisión, una síntesis, una verdadera obra maestra, intelectual, de la sabiduría de los anahuacas. Bien. Aquí les hago una demostración precisa con medidas, con cálculos matemáticos, que no se equivocan, que nos demuestran que la cuadratura del círculo está perfectamente trazada, delineada, marcada, en el Códice Feyerbar y Meyer, página 1. ¿Sí? Ahí está. Si quieren ver ese video con más detalle, pues allá, este, ahí está, se llama cuadratura del círculo, me parece que es el título. Hoy voy a retomar el tema, pero voy a ampliarlo un poquito, y les voy a demostrar como este problema de la cuadratura del círculo. Aquí están las ecuaciones. El área de un cuadrado es lado al cuadrado. El problema de la cuadratura del círculo propone que esa área del cuadrado debe ser idéntica a la área de un círculo. De tal manera que L al cuadrado o lado al cuadrado es el área de un círculo. De un cuadrado debe ser igual al área de un círculo. ¿Cómo se expresa matemáticamente la superficie de una circunferencia? Pues pi por radio al cuadrado. El número pi, 3.1416 en promedio, cerrándolo, aunque es un número irracional, es decir, tiene infinitas cifras decimales, multiplicado por el cuadrado del radio nos da la superficie de un círculo. Si eso lo igualamos con la el área de un cuadrado, pues ahí tenemos la ecuación a partir de la cual podemos despejar el lado de un cuadrado cuya área sea idéntica a una circunferencia de radio R. Aquí les resolví, les puse un ejemplo, hice una escala de 20 unidades, o sea, 20 unidades, simplemente unidades, X, pueden ser kilómetros, pulgadas, centímetros, milímetros, corazones, codos, varas, las que ustedes quieran. Simplemente 20 unidades del lado esta escala, ¿sí? Y el resultado es que al despejar el radio, considerando esas cifras que puse aquí, pues nos da justamente el radio del círculo igual a 20. Y justo el círculo de radio 20 coincide con la cuadratura del círculo. en este caso para que el cuadrado tenga en la misma área del círculo que estoy aquí señalando debe tener 18 unidades, cosa que así se cumple. Tiene 18 unidades del lado el cuadrado y el círculo tiene un radio de 20. Perdón, un diámetro de 20 o radio de 10. Bien, coincide perfectamente la gráfica aquí se las muestro y la cuadratura del círculo está clarísimamente presente. No hay duda. Bien, ahora bien, vamos a observar este es el mismo problema, la raíz cuadrada de pi, bueno, pues aquí está la raíz cuadrada de pi que es 1.77. ¿Sí? Ese número no aparece representado evidentemente ni los mayas pero se sabe que lo conocían porque de otra manera no hubieran podido hacer estos cálculos tan precisos los mayas o los anahuacas o los toltecas. ahora bien, vamos a ver esto. Justamente lo que hay detrás de el códice de la imagen vean lo que va a aparecer. ¿Sí? Vean lo que va a aparecer. Esto va a ser un poco sorpresa. Un poco de factor sorpresa. Vean lo que está lo que hay aquí. Bien, esto que está aquí es una fotografía aérea desde un dron es moderna de la pirámide de Kukulcán en Chichen Itza mal llamada el castillo digo, le llaman el castillo porque así le pusieron los españoles cuando pasaron se les figuró que era un castillo. Bueno, es un observatorio astronómico principalmente para señalar los equinoccios es conocido mundialmente que esta pirámide señala los equinoccios con una precisión verdaderamente asombrosa. Entre 20 y 21 de marzo se empiezan a dibujar en las escalinatas del lado norte este sería el lado norte ahí es donde están las serpientes ah, no está aquí esta parte es el lado norte ahí es donde rematan las cabezas de serpiente y en los equinoccios se dibuja precisamente ahí un siete triángulos es importante señalar que son siete triángulos deben ser siete en el momento del equinoccio se dibujan siete triángulos esa es la parte donde están las las cabezas de las serpientes bien pues creo que es de de todo el mundo conocido este fenómeno que fue descubierto más o menos por ahí en los años setenta y tantos setenta y tantos setenta y siete o setenta y ocho me parece que fue descubierto por primera vez este fenómeno que justamente en el equinoccio de primavera se empiezan a dibujar estos triángulos que se observan aquí uno dos tres cuatro cinco seis siete siete triángulos a partir de las sombras que se proyectan sobre la escalinata del lado norte es esta la de arriba bien hay nueve niveles se los he explicado nueve niveles que definitivamente tiene que ver con los nueve señores de la noche los nueve ríos del inframundo porque es la bajada de Kukulcán Kukulcán baja emprende un viaje del cielo hacia la tierra y hacia abajo de la tierra incluso abajo de esta pirámide hay un cenote sagrado también descubierto relativamente reciente relativamente hace unos cuantos años ya algunos yo personalmente con algunos amigos les había comentado censando un poquito a partir de la percepción en segunda atención hace ya como veinte años estaba yo con un grupo de amigos de la tradición maya y estamos ahí haciendo alguna ceremonia precisamente en Chichen Itzab y de repente yo les dije oiga aquí abajo hay agua y ellos no tuvieron ninguna duda es así se siente la energía del agua aquí es donde yo les explico que los abuelos se regían también por esa esa percepción o esa sensibilidad es cuando sacamos la lengüita bífida de la serpiente que censa el calor para cazar a sus presas en el caso de los toltecas somos cazadores de conocimiento o de poder y no nos parecía nada extraño debe estar el agua abajo es el útero de la tierra aquí fecunda Kukulcán porque Kukulcán en este caso es un falo cósmico así lo llamamos en ese tiempo el falo cósmico que viene a fecundar a la madre tierra a depositar su semilla dentro de su vientre o dentro de su útero perdón y ese útero tiene que ser un cenote entonces nosotros deslujimos hace más de 20 años que aquí había un cenote pero que estaba oculto hace unos cuantos años mucho después de que nosotros tuviéramos esa intuición fue descubierto efectivamente con métodos ya más sofisticados científicos efectivamente se descubrió que hay un cenote ahí abajo de la pirámide de Kukulcán y no podía ser de otra manera digo a nosotros eso no nos sorprende porque Kukulcán es el falo cósmico que viene a fecundar a la tierra en cada equinoccio de primavera para que todo florezca y la vida se continúe se mantenga en constante creación y eso hay que celebrarlo y eso es un evento importante si alguien no valora la vida pues esto no significa nada los abuelos valoraban la vida por sobre todo es el don más preciado del universo es la vida es una de las grandes obras maestras de la creación la vida orgánica las formas de vida si son uno de los grandes poderes del universo y de la madre tierra creadores de todo cuanto existe y quizás su joya más preciada son las formas orgánicas de vida no es un evento cualquiera no es un evento menor yo les quiero preguntar cuando piensan en la muerte pues nada más díganme si la vida no es preciosa si y es tan delicada si tan vulnerable que requiere muchos cuidados básicamente del equilibrio cualquier cosa que rompa el equilibrio atenta contra la vida por lo tanto el equilibrio es fundamental en esta cosmovisión el resultado del equilibrio es la armonía el estar bien simplemente con todo lo que te rodea estar en armonía y esta vean esta pirámide la vista aérea estoy hace rato les mostré la sobreposición del codice feyerbar y meyer a escala hagan de cuenta que simplemente estoy haciendo una esta es la ventaja de los sistemas digitales si esto ocurriera en la realidad tendría pues dimensiones gigantescas este esta imagen simplemente estoy adaptando la escala respetando la escala y vean observen la cuadratura del círculo ahí está ahí está la cuadratura del círculo el círculo externo coincide perfectamente con las aristas los vértices donde rematan las escalinatas de la pirámide y está en cuadratura del círculo perfecta es decir esto no es casualidad si definitivamente aquí está la cuadratura del círculo como se los estoy demostrando en la pirámide de Chichen Itza si esto es matemática perfecta geometría sagrada maya tolteca anahuaca en general si todo está perfectamente bien trazado calculado no hay error vaya esto es sorprendente hermanos si aquí está perfectamente bien claro ahí está coincide la misma geometría que tiene la flor cósmica o el códice feyerbar y meyer coincide perfectamente su geometría con la pirámide de Kukulcán incluyendo la cuadratura del círculo es un calendario también es un observatorio y es un calendario en piedra armonizado perfectamente con los ciclos solares y lunares también porque este fenómeno de los los triángulos que siete triángulos que se observan aquí también se observan con la luna han de saber también hay un fenómeno nocturno este es poco conocido todavía pero nosotros lo sabemos lo hemos visto hemos estado ahí presentes físicamente presentes en el lugar cuando en la noche se da ese fenómeno con la luna llena ahí está esto es verdaderamente una obra genial es producto de niveles de inteligencia extraordinariamente elevados es pura ciencia astronómica y matemática aplicada y no y si agregamos el eco del quetzal que se escucha cuando se aplaude a 40 a 40 metros de la escalinata tú haces un aplauso y se te regresa el eco del quetzal esto el instituto nacional de matemática lo estudió y verificó que no es algo casual es algo provocado tiene que ver con los armónicos de las ondas sonoras dependiendo del número de armónicos es el tono el timbre el timbre perdón el timbre es la cualidad del sonido que caracteriza a una fuente de sonido una trompeta se distingue por un determinado número de armónicos una tambor por otro número de armónicos aunque estén emitiendo la misma nota eso sería el tono bueno esto ya son cosas de física que se estudian ahí en la no sé ya no yo alguna vez di clases de física y de matemáticas yo estudié esa carrera precisamente así es por eso les hablo tanto de este rollo sin embargo vean observen nada más la cuadratura del círculo está claramente representada en la pirámide de Kukulcán y hay correspondencia simetría con el códice feyeruari mayor obsérvenlo disfrútenlo asómbrense esto es realmente muy muy revelador si cuando se los habían explicado cuando les habían dicho esto así con este detalle me parece que no ah no porque los griegos son los únicos que sabían matemáticas y geometría dicen que ellos inventaron la geometría y nunca se ha reconocido que nuestros abuelos ya sabían que la tierra giraba alrededor del sol y que el sol es el centro aquí ya había un sistema heliocéntrico y luego dicen que no se conocía ni la rueda y esto que es esto es un sistema heliocéntrico señoras y señores mucho antes de Galileo y Copérnico aquí los abuelos ya sabían cómo estaba el rollo de los astros eran los grandes maestros quizás en todo el mundo de la astronomía y de las matemáticas ah pero como no eran griegos pues a los mayas los comparan con los griegos dicen hay los griegos de Mesoamérica debería ser al revés porque no los griegos son los mayas de Europa y también pues una cultura muy destruida también la golpearon los romanos también invadieron Grecia los conquistaron y aprendieron muy poco los tomaron el calendario griego que también tomaba en cuenta los ciclos venusinos lo destruyeron era quizás uno de los de los griegos seguramente también eran una cultura indiscutiblemente pues de gran conocimiento equiparable a los mayas a los toltecas definitivamente y quizás acá de este lado pues había un poquito más de avance en muchos aspectos había conocimientos geológicos por ejemplo aquí cómo ubicar los cenotes por ejemplo cómo ubicar las posiciones donde se iban a dar los pasos cenitales donde se iban a dar este tipo de fenómenos que solamente se dan en ciertas latitudes no se dan en todos lados es decir había una ciencia había ingeniería había conocimientos verdaderamente elevados y debemos sentirnos muy honrados muy orgullosos de tener esta cultura como parte de nuestras raíces hermanos pues bien hoy quería ser muy breve así es que sí lo voy a cumplir voy a ser muy breve y pues simplemente les quería demostrar esta geometría sagrada ¿qué representa la cuadratura del círculo? bueno representa fíjense lo circular y lo cuadrado en términos muy simples les diré el cuadrado representa el Tlactipac es decir la tierra ahí donde está posada precisamente la pirámide es el Tlactipac por eso es cuadrada son los cuatro rumbos los cuatro elementos sustentadores de la vida nos habla del orden nos habla del equilibrio de la organización el número cuatro el Nahui una mesa tiene cuatro patas si le pones tres una mesa de tres patas es inestable no está suficiente equilibrada una silla de tres patas puede ser inestable necesita las cuatro patas para ser estable es decir cuatro patas tiene un animal cuadrupedo cuatro extremidades tenemos los seres humanos hay cuatro siempre el cuatro aparece ahí en la madre naturaleza y el número cuatro nos habla de estabilidad nos habla de caminar también de Tlactipac sobre el Tlactipac estabilidad y armonía orden equilibrio si simetría porque el cuadrado tiene los lados iguales igualdad ahora bien el círculo el círculo es definitivamente solar está asociado y vinculado con el disco solar indiscutiblemente con el disco lunar es decir el sol se ve circular la luna se ve circular de acuerdo entonces tiene que ver con el cielo tiene que ver con los astros específicamente con el sol al unirse y acoplarse lo de arriba con lo de abajo es decir el círculo el círculo representa el cielo lo celestial lo solar incluso también lo lunar y el cuadrado lo terrenal por lo tanto ahí tenemos la unión cuculcánica o quetzalcóica entre el cielo y la tierra así de sencillo la cuadratura del círculo también sería la representación geométrica de cuculcán o quetzalcóica la unión de lo celeste con lo terrestre aquel que une el cielo con la tierra aquí se para qué para para fecundarla está también el ometeo la pareja divina ometecutia y ometeciua en su parte masculina y femenina y vean el número 7 el chicome y curiosamente hay otro dato vean coat coat es precisamente 1 2 3 4 5 6 7 8 la octava trecena del tonal por guano o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 el noveno glifo o la novena trecena perdón es la novena trecena del tonal por guano la primera la primera es cipacli segundo celot la tercera trecena es masat la cuarta trecena xochit la quinta trecena acatul la sexta micistli la séptima kiaguit la octava malinali y la novena trecena sería coato la serpiente no es coincidencia hermanos ahí están los nueve niveles que recorre coat la serpiente los nueve niveles del inframundo esto nunca se los ha explicado nadie perdónenme pero son detalles importantísimos que no son coincidencias coat es la novena trecena del tonal por guano y vean los nueve ríos que recorre coat cuando baja coat la serpiente estamos ya aquí precisamente en la novena trecena si donde se da el proceso de fecundación y después el resurgimiento de Kukulcán hacia arriba el regreso de Kukulcán hacia el cielo primero la la bajada y luego la subida el ida y el pingala que dicen los hinduistas hoy no me voy a extender demasiado en el tema de coat tiene que ver con muchos aspectos ya les he explicado Coatlicue habla de los aspectos de la serpiente indiscutiblemente y vean como aquí ampliamos algunas otras cosas relacionadas con la serpiente con Kukulcán Quetzalcóatl expresado manifestado ahí en los monumentos arquitectónicos de mayas toltecas y en los cómices con una geometría perfecta que manejaban dominaban y conocían claramente los abuelos indiscutiblemente nada que pedirle a los griegos bien pues ahí ahí le vamos a dejar el día de hoy pues esperamos que esto haya sido interesante sí y revelado a mí me ha encantado realmente ver estas coincidencias no no hay casualidad y todo está ahí señalado pues de mi parte es todo hermanos y pues Tlazocamati o Meteot hay muchas más cosas de las cuales vamos a hablar hoy así muy muy rápido les expliqué este tema que me parece importante y relevante porque no se explica la verdad es que nadie lo explica entonces a mí no me agrada hermanos que nos dejen ahí pues con estos detalles que no no se tomen en cuenta me parece verdaderamente una omisión o no los ven o no los quieren decir no lo sé pero el caso es que ahí está esta maravilla del arte matemático geométrico y arquitectónico de nuestros abuelos los mayas los toltecas definitivamente de muy alto nivel intelectual y esas son nuestras raíces y pues Tlazocamati y hasta la próxima la próxima